El viento surge al fin, no olvides ser, pues la chica siempre debes ser, no hay que abrir tu corazón, pues ya se abrió, pues ya se abrió, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libre estar sin vuelta atrás, que ni más da, no me importa ya, pronto me encabra, es frío de estar también de mí. Malocua, pequeño todo es, el miedo que nata va muy lejos, lo deje, voy a probar que pueda ser, sin límite a mi propiedad, Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verás llorar Dime así, me quedo aquí, gran tormenta habrá Libre soy, 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 libre soy Corromperá, india nuevas pronto cristalizaré No volveré jamás, no queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el destaca Libre soy, libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Firmecía a la luz del sol, gran tormenta habrá El frío es parte del mar Canción libre soy, libre soy, Ana